Saliendo del pretorio No puede dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No puede ser maldito aquel que su dolor Exclama con un grito, perdónale señor Perdónale su falta, no mire su acuación De ellos ten compasión Se tengo de un amigo, se tengo de un amor Se tengo de un humano que tenga compasión Y acepte esta sangre que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No puede ser maldito aquel que su dolor Exclama con un grito Perdónale señor Perdónale su falta, no mire su acuación De ellos ten compasión ¡No puede ser maldito! 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 Gracias por ver el video.